Si tú eres joven aún Y juventud no implica candidez Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás A menos que con afán, que con afán conserves Tus inquietudes y así nunca envejecerás Un joven es aquel que vive limpio Con un ideal y me traes que alcanzar Anciano es quien pierde la pureza Anciano es quien deja de estudiar Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás A menos que con afán, que con afán conserves Tus inquietudes y así nunca envejecerás Un joven es aquel que vive limpio Resisten los fracasos No pueden ya volver a comenzar Mejor en que tropiecen el camino Con propiedad se vuelve a levantar Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás A menos que con afán, que con afán conserves Tus inquietudes y así nunca envejecerás Miren, miren ahí viene el Dr. Chapatín Es el viejo más joven que conozco Tú lo dirás por Petra, pero la chismosa es Juana Oye Dr. Chapatín, ¿cómo cuantos años tiene? Todos Pero si tú eres joven aún, joven aún Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás A menos que con afán, que con afán conserves Tus inquietudes y así nunca envejecerás Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás A menos que con afán, que con afán conserves